Este lunes 19 de junio a las 8 de la mañana se realizó el izamiento del padrón patrio en el cuartel principal de la Policía de Investigaciones de San Vicente. Todo esto con motivo de celebrar los 84 años de vida de la institución, ceremonia a la cual asistieron autoridades locales e invitados comunales. Sin duda un honor compartir con esta tan noble institución la Policía de Investigaciones de nuestro país. En su, como dice usted, aniversario número 84, donde sin duda está cada día marcando un presidente de nuestra comuna. Sabemos que años atrás la buena gestión de la exalcaldesa Virginia Troncoso permitió justamente que la PDI llegara a nuestra comuna y hoy en día nosotros como autoridades comunales tenemos que velar que cada día, ojalá sus condiciones de trabajo sean cada día mejor. Un orgullo, como San Vicentano, contar con esta institución en nuestra comuna, así también el trabajo muy conjunto que estamos realizando con carabineros. Nosotros como autoridades velamos justamente por ello, estamos en constante comunicación tanto con el comisario, Christian Dipp, como también con el mayor Carlos Rosa. Y tenemos que justamente buscar lo principal para todos nuestros vecinos, que tengan la mayor seguridad y la mayor tranquilidad en todas sus casas. Así que felicitaciones a todos nuestros amigos de la Policía de Investigaciones que actualmente están en nuestra comuna y a todos los que están a nivel nacional. Nuestra PDI de San Vicente y de toda esta carretera de la fruta han hecho un trabajo maravilloso, han hecho un trabajo cercano a la gente y por lo tanto ellos merecen además no solo el saludo de los 84 años, sino que sean muchos más y con mucha fortaleza. En general la PDI es como el órgano del temor. En este caso la PDI de San Vicente es una PDI acogedora, donde son parte de la justicia, son parte de un proceso en que la gente humilde y la gente no humilde, todos son tratados de la misma forma. Así que un saludo muy afectuoso y un orgullo tenerlos en San Vicente. Bueno, muy contento de poder participar en esta fría mañana aquí en la comuna de San Vicente, en el cuartel de la PDI, en este nuevo aniversario. Yo creo que es muy importante el apoyo que las comunas, tanto San Vicente como todas, Peu, Mupichideu y Las Cabras, le hagamos a esta nueva institución de servicio público. Yo creo que en este último tiempo la PDI se ha involucrado directamente con las comunas, con la comunidad, haciendo un trabajo preventivo, haciendo un trabajo de fiscalización, sobre todo lo que tiene que ver con el alcoholismo, con la droga, con la prostitución. Y eso es muy importante para nosotros. Así que en este nuevo aniversario, desearle mucha felicidad, que sea un día especial para ellos y sus familias. Pero lo más importante es renovar nuestro compromiso de seguir apoyando toda iniciativa que haya en beneficio de nuestros ciudadanos y que tenga que ver específicamente con la policía de investigación y especialmente este cuartel aquí en la comuna de San Vicente de Agua de Agua. Muchas felicidades para todos. Lo primero es agradecer a todos los invitados que hicieron este sacrificio. Es un sacrificio en esta mañana tan helada, pero es el sacrificio que en realidad hacemos día a día todos los detectivos. Estamos muy contentos de lograr este reconocimiento de parte de la comunidad. Creo que la cantidad de gente que viene hoy día a saludarnos refleja la cercanía que hoy día tenemos con la comunidad, no solo de San Vicente, sino que de las cinco comunas a las cuales nosotros prestamos nuestro servicio. Así que nos sentimos muy orgullosos hoy día en que cumplimos 84 años en el servicio de la comunidad. Creo que somos una de las instituciones más reconocidas en la actualidad en nuestro país. Eso lo indica en la encuesta de evaluación. Nuestro director general también ha centrado su esfuerzo en las personas, en los funcionarios. Y creo que es lo que se intentó hacer hoy día en esta unidad y que fuimos reconocidos ampliamente por todas nuestras autoridades locales y por nuestros amigos especiales que vinieron a visitarnos. Así que queremos agradecer igualmente a ustedes que también se sacrificaron tempranito para acompañarnos. Estamos dispuestos para trabajar para la comunidad y obviamente ustedes son parte de ello. Así que muchas gracias por su visita.